Yo tuve su corazón en mis manos Lo encontré en un callejón asustado Lo cogí con la intención De cuidar su bombón De quererlo, de mimarlo Al llegar de trabajar Lo miraba Me sentaba junto a él Y le hablaba De planetas y de luz De cometas y quietos De emociones, de canciones Pero un día al despertar Ya no estaba Había echado a volar Por la ventana Y yo tanto lo extrañé Que empecé a palidecer No comía, me moría Por las orillas del mar Hoy paseos Y voy mirando hacia atrás Por si lo veo Sabe Dios dónde andará Sé que nunca volverá Y me pierdo en su recuerdo Ahora mis ojos no ven Son lagunas Y en mi pecho Ya no hay Vida alguna Solo me dejo llevar En mi barco de cristal A la deriva La vida Yo tuve su corazón En mis manos 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 Yo tuve su corazón Yo tuve su corazón Hay una flor Milenio estrellas En el cielo Iluminando la ocasión Hay una puerta Al otro lado Que solo se abre Con amor Quisiera estar Entre tus brazos Agradecerte Agradecerte Tu calor Hielo sobre hielo Y luz Sobre luz Luces en el cielo Azul sobre azul Hay un espejo Que se rompe Y una cuestión Por resolver Dos líneas En el horizonte La de mañana La de mañana Y la de ayer Algo se mueve En tu mirada Y en las esferas Y en las esferas Del reloj Voy a ponerme Mis dos alas Y salir volando Hacia el sol Hielo sobre hielo Hielo sobre hielo Y luz Sobre luz Luces en el cielo Azul sobre azul ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!